Artes visuales, tercero medio, tema carátula de disco, guía número 12. Los objetivos son conocer los orígenes del diseño gráfico y sus aplicaciones y diseñar una carátula presentando algunas características. Comenzamos con el análisis de esta guía. El diseño gráfico, ¿qué quiere decir o qué significa? Es la acción de concebir, programar, proyectar, realizar comunicaciones visuales producidas en general por medios industriales destinadas a transmitir mensajes específicos a grupos determinados. Por lo tanto, quizás su aspecto es más esencial no es el de crear formas, sino que el de crear comunicaciones. El diseño gráfico dedicado principalmente a la edición de libros, la industria de la impresión y las agencias de publicidad adquiere a mediados de los años 70 una nueva dimensión y se proyecta con fuerza multidisciplinar contribuyendo decisivamente al desarrollo y modernización de los mensajes visuales emitidos desde entonces por la televisión, prensa, revista, imágenes corporativas o imagen de producto y programas de señalización. Para ello ha sido determinante la incorporación de técnicas de expresión gráfica como la fotografía, la pictografía, la señalética, la fotocomposición y la infografía. La profesión de diseñador gráfico se generó a partir de los sucesivos cambios en la tecnología de impresión. Por lo tanto, es natural que de los años 90 en adelante las nuevas formas de comunicación en la era digital es por internet. Aquí estamos viendo como ejemplo algunas carácter de CD y que también es hecha por diseñadores. Uno de los ejemplos es un sobre de CD del artista Juanes. Ustedes pueden ver que se compone de muy pocos elementos, pero así todo llama la atención. Aquí te dejo otro ejemplo donde se ve el sobre y el CD de un artista. Ustedes pueden ver que la relación del sobre, de los colores, de la forma, de los elementos tienen mucho que ver también con el CD. Y también está escrito en las dos partes el nombre del artista y con una tipografía característica. Arriba te dejo el link de una app donde ustedes pueden diseñar a través de internet, ¿cierto? Virtualmente pueden bajar esta aplicación y pueden hacer distintos diseños y también el diseño de este CD. Aquí también otro ejemplo y arriba también te dejo otro link donde sale una aplicación de cómo hacer tu propio diseño de portada para tu álbum, si eres músico o simplemente para hacer el diseño de esta carátula. La actividad es la siguiente. Hay que realizar una carátula de disco o CD y su sobre de tu música favorita con las siguientes características. Debe tener el nombre del grupo musical aplicando una tipografía, ya que lo identifique, contener a lo menos dos elementos característicos del grupo o del artista, una imagen central, también aplicar colores en el trabajo con lápices de colores o lápices de scriptos, también tienes que utilizar compás para hacer el CD y regla. Y si prefieres, también este trabajo se puede hacer utilizando programas computacionales, como te decía, como Word y Photoshop, o también utilizando aplicaciones como las que te di de ejemplo en este PPT. Dejo acá un ejemplo mucho más claro de lo que tienes que hacer en la actividad. Como te dije, puede hacer con materiales o también puede ser virtual, hecho a través del computador o con tablet de dibujo, si es que tienes. Entonces, primero te pido el sobre, donde sale acá también todo lo característico diseñado, la tipografía, el nombre del grupo, los elementos, ya que tiene que tener, a lo menos dice dos elementos. ¿Cuáles son los elementos? Ahí con la flecha te coloqué, ya hay un arco rojo. Y el segundo elemento sería Freddy Mercury que está cantando. Muy importante tener colores, y si no te gustan los colores, que se hagan con valores de grises. Lista de cotejo, conocer los orígenes del diseño gráfico, observar los distintos ejemplos de CD, aplicar los elementos para diseñar una carátula, diseñar una carátula de disco de música. La carátula tiene que tener una imagen central, y también tiene que tener una tipografía de acuerdo al tema. ¡Gracias! ¡Gracias!